Tú una vez querías jugar a un kickoff 2, o un kickoff 3, o un kickoff de algún tipo, ¿no? Aquí hay un kickoff 96, a ver que... No era de mi premio. No era de mi premio. ¿Tú qué player eres? ¿Qué player eres, el 1? Soy el 1, sí. Pues ahora, para adentro. Los dos con joystick. Con joystick igual. No hay no, no hay no. No hay no, no hay no, no hay no. Esto va. Anko presenta... ¿Quién es cojones? Anko. Anko. Anko G.S. Piernas. Bueno, sí que presenta, pero que no presenta. Ya está bien de tanto presenta. Venga, un partido amistoso. ¿Algún equipo en concreto? No sé si estamos jugando tú contra yo todavía. Sí, yo tampoco sé nada. A ver. No sé ni cómo se pone esto. A ver, dale el play. Ah, vale, vale. Mira qué es. Pincha arriba. En el Italy. En el Italy. Ahí, perfecto. ¿Ha entrado alguien? Muy buenas. ¿O no ha entrado nadie? No ha entrado nadie. Y sí. Para que sea fácil para los dos, ¿no? Dale, 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 dale al don. Dale al don. Don, don, don. Don, 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 don. Pues sí, hay que cambiar uno de los dos. No sé. El de abajo. Venga, pon el de abajo. Ese. Dale. No me deja cambiar nada. Ah, no. Pues pa'lante. Claro, porque un joystick parece que es de un solo botón. Y el otro tendrá dos botones. Y el otro será un gamepad. No sé. Vale. Yo creo que los dos están bien puestos, pero bueno. Ahora lo veré. ¿Quién sacará? Vale, yo soy los oscuritos. Y creo que tengo... Hostia, se soltó el balón. Ya no me acordaba de esto. Sí. Esto es el que soltaba. Venga, dispara. ¿Qué te está diciendo? Venga, dispara. Joder. Lo han robado. ¿Pero cómo funciona esta mierda? Creo que por eso no me gustaba. No, no, no. Es que por eso es lo que mola, tío. Se supone. Que por eso es lo que me más molaba de este juego. Creo que si haces el giro sin ser muy brusco no pierdes el balón. Creo. Pero quién sabe. Uy, qué mamá de acá, que no tengo jugadores, no tengo portero. Sí, tío. Sí que tengo portero. Sí, me lo has parado. Sí que tengo, lo cierto. Pensé que no tenías portero. Joder. Y pasa el balón a un fantasma que no lo encuentra. No entiendo el sistema de no perder el balón. No, el de no perder el balón. El de elección parece que es automático. Pero el de no perder el balón me cuesta. El portero yo creo que se va a solo, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Primera parte? ¿O no? ¿Falta? No será. Pero tengo que elegirlo. ¿Y quién es quién, entonces? O será, falta, sí. Es muy fácil perder el balón. Corner. Ha sido fuera. Fuera, pero. Uy, lo ha pasado ahí. ¿Has disponido? Ha vuelto el sonido y se ha tirado. Sigo escuchando ahí los aplausos, pero un poco más. No entiendo, porque unas veces suelta el balón y otras veces no. Venga ya. Y se nos pasó a un contrario. Tengo que mandar. Eso es fuera. Sí, fuera. Y atrás. No recordaba que los kickoffs fuesen así, eh. ¿Tan difíciles? No, los personajes son diferentes. No los recordaba así. Yo sí que os recuerdo pequeñitos, pero a lo mejor con menos resolución. Pero veo los en vídeo poco más, eh. Ya te digo yo que este juego no juego nunca. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? Ya tiro, ¿no? Y no sé ni cómo lo he hecho. Ya vuelve el sonido raro. Y ya, pues, coño. ¡Dios! ¡Fuera! ¡Fuera mía! ¡Fuera mía! Bueno, no sé por qué tú lo digas. Porque me parece a mí que... Ni tuya ni mía. ¡Cago en la madre! ¿Pero qué? Pero coge el balón. Y lo tira. Voy a cambiar de... De... Ni cambiando de táctica ni estas. Esto es un suplicio. Bastante, sí, bastante. ¡Fuera mía! Voy a poner el autodisparo. No, no, no. Voy a poner el autodisparo. ¡Hala! Todo para afuera. ¡Venga, Largo! Que no os quiero ni ver. ¡Cago en todo! Todo para afuera. ¡Saco yo! ¡Coño! ¿A qué forma sacares de esa? Se supone que tendré que ir por arriba, ¿no? Se supone. Bueno, para abajo. No tengo ni idea. Ahora yo creo que tú vas para arriba y yo para abajo. Bastante con que vayamos. ¿Echo falta? ¿A que me tiran tarjeta y todo todavía? Ah, no. Parece que no. No, yo no quiero subir para arriba. Quiero coger los de esa para arriba. O sea, no quiero coger los de abajo. Bien, mal. Primer partido. Ay, pero mi partido no. Primer gol iba a decir, pero no. Va a ser que no. Y intentan, pero no consiguen una puta mierda. No se ha pasado ahí. No sé ni cómo han hecho eso. Es el tipo automático. Venga, hay un pase de hombre. Menos mal que tengo un buen portero. Toma, portero. Toma, portero. Es porque le he movido. Bueno. Bueno. Al menos alguien ha marcado. Porque hace como. Todo es caótico. Es que se lo ha robado. Míralo. Alta. No, final de partido. Yo creo que es alta. Porque tienes que elegir. Tanto. Tú estás aprendiendo mucho, eh. Las tácticas de Juan. Hostia. Qué poco ha faltado ahí. La táctica de Juan es machacar, machacar, machacar. Tanto. Tanto. Hostias. Se queda el balón. Ah no, es el portero. Creo que el portero lo ha cogido. Robamos. Pero como perdemos el balón cada 3x4 Alguien ha muerto ¡Hostia, entró! ¡Entró, entró! ¡En serio! Ha sido pero por rebote de tu portero Sí, sí, sí Y de falta ¡Ah, que la pierdo! Pero una pierda es mamón Este toque del balón me mata, me mata El pez, esto es el pez Tendré lo que pondré sensible, eso ¿Dónde estoy yo? ¡O el gol! Me parece que era continuación del Kikos Y pensar que todavía hay gente que juega esto Sí, porque lo manejan bien, tío Pero aparte de que lo manejan bien Que ponen al día la lista de jugadores Me quito el sombrero Pasa Bien Vuelvo a pasar No, ya he perdido algo ¿En serio? En serio Ah, pero no sé que quiere portero la mar salada todo por fuera full time no quiere decir que hay prórroga, ¿no? pues igual hay penaltis dale, dale dale, dale bueno, como era un no ha visto nada no ha visto nada